Operativo por un distrito seguro se realizó anoche en Barranca Bermeja, una actividad en el que mancomunadamente trabajaron miembros de la Policía, de alféreces de tránsito y autoridades municipales, como el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón. Desde el banalizado en estas circunstancias existe la posibilidad de contemplar medidas para menores de edad en las calles. El patrimonio de los ciudadanos y la vida en Barranca Bermeja, entonces son situaciones que están en el análisis también, como lo está el hecho de un toque de queda para menores de edad en el marco de lo que es la garantía de la protección de los derechos de los jóvenes en Barranca Bermeja, no es ni siquiera, son medidas restrictivas, sino de protección para esta población que sabemos está siendo víctima también de flagelos terribles que no solamente operan en el territorio de Barranca Bermeja, sino en el país. En Barranca Bermeja se viene registrando un alto índice de inseguridad en diferentes escenarios de delincuencia. Es por esta razón que se incrementan en el distrito este tipo de operativos.